Al menos unas 20 personas capturadas en el litoral atlántico Colón y gracias a Dios dejó como resultado este jueves la operación Débora 3 que ejecutó el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer en acompañamiento de la Fiscalía de Delitos contra la Vida que busca contrarrestar el delito de violencia intrafamiliar, maltrato por transgresión y muerte de féminas. Seis en el municipio de Tela, cinco en el municipio de La Ceiba, tenemos también seis en toda la región del Bajo Aguán, usted puede ir sumando, y uno en Puerto Lempira. Entre estos detenidos, el de Puerto Lempira, el señor Narvay Clay Romelio, él fue detenido por considerado sospechoso del delito de actos de lujuria en perjuicio de una menor. En Tela, hemos registrado, hemos tenido resultados muy positivos en el tema de la mujer y la niñez. En el caso de Tela, se ha detenido Edwin Francisco Mendoza Vázquez, de 34 años de edad, por suponerlo responsable del delito de violación. Dichas acciones se ejecutaron en los 18 departamentos del país, con más de 100 detenciones de personas que estarían involucradas en la violencia contra mujeres y niñas. En la discusión de las órdenes de captura, ha sido detenido Edwin Arlington Reyes Antunes por la Comisión Infragante y de Actos Constitutivos de Violencia Doméstica, también Wilder Timoteo Paisano ha sido detenido por violencia doméstica, el señor Luis Alonso Estrada por Actos Constitutivos de Violencia Doméstica, y la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida de La Ceiba ha presentado un requerimiento contra una persona por el doble asesinato de dos mujeres, ocurrida en un bus de ruta urbana frente a la colina Marisol en el año 2013. Este es un requerimiento que se está presentando. También un equipo del Ministerio Público de La Ceiba, en conjunto con miembros de la Dirección Policial de Investigación de PI y la Policía Militar, realizaron una serie de inspecciones a joncas y talleres para contrarrestar el delito de robo de vehículos y motocicletas por supuestas denuncias. Solo hay inspección de rutina. ¿Quiénes han participado? Personal militar y policial. ¿Qué se busca, abogado? Solamente, solo verificando si todo está, la documentación bien. ¿No es orden? Sí, solamente. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras Ronald Hernández.